Que quizás no volverás Que muy triste soy, sé Mis mañanas, si te vas ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Bueno, some great footwork in this routine And each couple Given a maximum of three minutes To impress the judges They're allowed to include two lifts In their routine I'm going to show, I'm going to show I'm going to show, I'm going to show Well, a super start to this competition Well, during the dances The couples must include at least two ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder